¿Quieres preparar unas pechugas de pollo rellenas espinacas de una manera fácil y sin complicarte? Solo necesitarás sal, pimienta, cebolla, espinacas crudas, milanesas de pollo y aceite. Salpimentamos las milanesas, les agregamos un puñito de cebolla y espinacas y formamos rollitos apretando muy bien. En una sartén a fuego medio ponemos a calentar un poco de aceite. El secreto del sabor de esta receta es que las espinacas se cuecen al mismo tiempo que el pollo. Cuando el aceite está caliente agregamos los rollitos con mucho cuidado, acomodamos, salpimentamos una vez más y dejamos cocinar de un lado hasta que estén doradas. Volteamos y las dejamos cocinar del otro lado hasta que vuelvan a estar doradas. Y ya tenemos listas nuestras pechugas rellenas. Espero que les haya gustado la receta y la disfruten. Y si las acompañan con una ensalada verde quedan deliciosas. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Gracias.